Aquí está la pasionaria Flor que cantan los poetas Los poetas cuando cantan Cantan penas y tristezas Aquí está la pasionaria Flor que cantan los poetas Los poetas cuando cantan Cantan penas y tristezas Los poetas cuando cantan Cantan penas y tristezas Vengo a que todo me desengañen Aunque me cueste luego de morir Vengo a arrancarte de ajenos brazos Vengo por lo que temió Vengo por ti Vengo a que todo me desengañen Aunque me cueste luego de morir Vengo a arrancarte de ajenos brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti Rebeca yo muero por ti Pero Rebequita yo me muero Yo me muero por ti Lejos de ti yo me siento abatido Tú recordarás el amor prometido Al escuchar tus labios con fernando Vengo por lo que es mío Vengo por lo que es mío A todas horas del juego Ay, 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 ay No me vayas de al revés Olvidar Recuerda cuando anduvimos Por Montes y Cerranias Cuando las sedes mataban Ay, ay, ay De mil lágrimas bebías Aquí me tienen penando Sin correrme con Consolar A todas horas que luego Ay, ay, ay No me vayas de al revés Olvidar No me vayas de al revés Olvidar Aquí me tiene penando No me vayas de al revés Olvidar No, no, no No me vayas de al revés Olvidar No me vayas de al revés Olvidar No me vayas de al revés Olvidar No me vayas de al revés Con esa jarana Onde la tía Georgina Me prepara un buen papel A veces me dan ganas De mandarme un trago Para entonar el alma Y calentar la boca Y en medio de la farra Al son de mi guitarra Cantarme un balse de esos Que mi corazón evoca Cantar pa' mis sobrinos De la nueva ola Un balsecito de esos Con sabor de antes Que sepan los cangrejos Que nos tildan de viejos Que para ser criollos Tienen que ser bien pensantes Y canto un balsecito así Con su punto de ají Para que la jarana Siga hasta mañana Escuchándome a mí Así no ves que bien Se baila aquí Oyendo repicar Cajón y castañuelas Y un par de vigüelas Y un par de vigüelas Que sepan trinar Cantar Y canto un balsecito así Con su punto de ají Para que la jarana Siga hasta mañana Escuchándome a mí Así no ves que bien Se baila aquí Oyendo repicar Cajón y castañuelas Y un par de vigüelas Que sepan trinar Ahí sale un escabeche Con harta cebolla Pa' chuparse los dedos Y limpiar la olla Brindando en la cocina Con la tía Georgina Mientras ahí en la sala Todo es música criolla Así es como se baila bien Un vals criollo Con mucho firulete Como la diacanga Y mientras yo me rajo Al que no me haga el bajo Y un solo guitarrazo Yo le enseño el vals Caramba Y canto un balsecito así Con su punto de ají Para que la jarana Siga hasta mañana Escuchándome a mí Así no ves que bien Se baila aquí Oyendo repicar Cajón y castañuelas Y un par de vigüelas Que sepan trinar Y un par de vigüelas Que sepan trinar Y un par de vigüelas Y un par de vigüelas Que sepan trinar Para que la jarana Siga hasta mañana Escuchándome a mí Así no ves que bien Se baila aquí Oyendo repicar Cajón y castañuelas Y un par de vigüelas Que sepan trinar Al pasarme en mi vida Y un par de vigüelas Y un par de vigüelas Fue mi vida por caminos Por caminos de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer Grabé una historia Por amor Hoy sólo me queda el recordar Pero al comprender Fuiste Hilda tú mi tentación Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Con sinceridad Vibra esta canción Llena de rencor De angustia mortal Ya no pienses más En el que te amo He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Al pasar mi vida Por caminos de tristeza Este corazón Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer Grabé una historia Por amor Hoy sólo me queda recordar Pero al comprender Que mi vida ya cambió Fuiste Hilda tú mi tentación Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Con sinceridad Vibra esta canción Llena de rencor De angustia mortal Ya no pienses más En el que te amo He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa Por culpa de tu traición Por culpa de tu traición Por culpa de tu traición Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra El verso y la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente y la Alameda, del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, mi media Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, mi media Que se quedó llorando la flor de la canela Por un caminito blanco te marchaste con tu voz Con tu flor de la canela para cantársela a Dios Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción Y de tu gente peruana, vives en el corazón Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente y la Alameda, del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, mi media Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, mi media Que se quedó llorando la flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, mi media Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, mi media Que se quedó llorando la flor de la canela Por poqueta La voy a encerrar, por poqueta La voy a encerrar, por poqueta Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me has dado una negra que me va a matar Si salgo a la calle con ella a pasear Me pone problemas con su caminar Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me has dado una negra que me va a matar Por poqueta Por poqueta Por poqueta Por poqueta La voy a encerrar, por poqueta La voy a encerrar, por poqueta Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me has dado una negra que me va a matar Si voy a encerrar Si voy a encerrar, si voy a encerrar Si voy a una fiesta, qué rabia me da Por poqueta Pues todo se aloca Al verla bailar Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me has dado una negra que me va a matar Por poqueta Por poqueta Por coqueta, por coqueta La voy a encerrar por coqueta La voy a encerrar por coqueta Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me ha estado una negra que me va a matar Se la pasa viendo la televisión Que a mí no me atiende ni por compasión Dios mío, Dios mío, qué barbaridad Me ha estado una negra que me va a matar Te castigaré por coqueta Te voy a encerrar por coqueta Ya no pasearán por coqueta Te voy a amarrar por coqueta Ya no bailarán por coqueta Me vas a matar por coqueta Te voy a dejar por coqueta Te castigaré por coqueta Ya no pasearán por coqueta Te voy a amarrar por coqueta Ya no bailarán por coqueta Te vas a matar por coqueta Te voy a adentrar por coqueta Te voy a amarrar por coqueta La morena rosa luz Que es mi verdad A quien amo con todito el corazón Saborean las delicias del cariño Y ella vive muy feliz con su pasión En sus ojos se reflejan la ansiedad Porque liven de sus labios el amor Y entre besos y suspiros Soy osante, me confiesa Que su vida es mi afecto y es mi calor Siempre dicen que el cariño nace así Como nace entre el follaje una flor Sin que nadie la regara ni advirtiera Vive sola en el mundo del amor Tus miradas con las mías se cruzaron De una tarde del otoño en que pasó Y entre el fuego de dos ases Convirtieron los ideales de dos seres En un solo corazón Y entre el fuego de dos ases Convirtieron los ideales de dos seres En un solo corazón Todo cambia y en tus ojos Ya no encuentro Las miradas que ese otoño descubrí ¿Será acaso mis pupilas que hoy no miran? ¿Por quién saben si ella ya no piensa en mí? ¿O el martirio se apodera del querer? Y los celos me hacen la vida aún sufrir Tengo miedo de que broten de otros labios Las promesas del cariño que ya no me oyó a mí Siempre dicen que el cariño nace así Como nace entre el follaje una flor Sin que nadie la regara ni advirtiera Vive sola en el mundo del amor Tus miradas con las mías se cruzaron Una tarde del otoño en el mundo del amor Una tarde del otoño en que pasó Y entre el fuego de dos ases Convirtieron los ideales de dos seres En un solo corazón Y entre el fuego de dos ases Convirtieron los ideales de dos seres En un solo corazón La samba se pasilla con la batia Lando Samba Malato 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 La negra se pasea con la batea Bailando se menea pa' que la vea 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 Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero Por eso, por eso te ruego No me hagas sufrir más Bailando se menea pa' Bailando se menea pa' que la vea 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 ¿Para qué quieres saber si estoy sufriendo? ¿Para qué quieres saber el que te ama? Bailando se menea pa' que la vea Tu no tienes sentimiento pa'l cariño Tu no tienes corazón no vales nada Si la besa mi chinita por el prado No le cuente ese hermano mi desgracia Ni tampoco le digas que he llorado Cómo llora mi triste desventura Ay, cómo llora mi triste desventura Patrón, patrón, sirva usted más caña Se me ha atracado un huesito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya al diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya al diablo El perrito y la calandria Déjame que te cuente Libre yo Déjame que te cuente Libre yo Déjame que te cuente Libre yo Déjame que te diga La gloria El ensueño que evoca La memoria El viejo puente El río y la aramena Déjame que te cuente Libre yo Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente El río y la aramena Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Aerosa caminaba La flor de la canela Derramaba Derramaba la misura Y a su paso dejaba Aromas de misura que en el pecho llevaba Del puente a la aramena Del puente a la alameda Por la vereda Que se estrevese Al ritmo de sus caderas Recogía la risa Recogía la risa De la risa La brilla Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Libre yo Ay, déjame que te diga moreno Mis sentimientos A ver si así despida A ver, a ver, a ver El sueño que tiene moreno Tus pensamientos Aspiras de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matrizando su hermosura Alfombras De nuevo el puente Y en canana la alameda El río acompasará Su paso Por la vereda Y recuerda que Cajines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derrababa la lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda Del puente a la alameda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la risa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la alameda 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 En un carro cerrado Con los pies pa' afuera se llevan a mi negro, lo llevan a enterrar en un carro cerrado Con los pies pa' afuera se llevan a mi negro, lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto, arrancando el llanto La carroza afuera esperando está Y saliendo el muerto, arrancando el llanto La carroza afuera esperando está Ay, esa viudita, como está muy triste Ay esa violita como esta muy triste Ay 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 mueve tu cucú Ay 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 mueve tu cucú Ay mueve tu cucú Ay 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 mueve tu cucú Ay mueve tu cucú Con los pies pa' fuera se llevan a un negrito se lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto arrancando el llanto La carroza afuera esperando está Pero su piudita aún estando triste llora que te llora moviendo, moviendo su cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú A mi me aloca un buen cucú Mueve tu cucú Bien blanquito su cucú Mueve tu cucú Chapozo 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 su cucú Mueve tu cucú Su cucú su cucú Mueve tu cucú Ay juega mira muéve ese cucú Ay mueve tu cucú 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 Agüita 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 pa' el cucú Ay mueve tu cucú Pero qué rico, qué rico ese cucú. Ay, Arturo, mueve ese cucú. Ay, mueve el cucú. A mí sí me encanta ese cucú. Mueve el cucú. Mira cómo está moviendo su cucú. Ay, te digo que ese cucú es mío. Mueve el cucú. A mí me toca ese cucú. Ay, mueve el cucú. Ay, yo vi primero ese cucú. Ay, mueve el cucú. Miten, miten, miten compadres para ese cucú. Mueve el cucú. Ay, mueve ese cucú. Miten, miten, miten compadres para ese cucú. Miten, miten, miten compadres para ese cucú. 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 Morena A la flor de lima sal, que le da, que le da A las orillas del rimaxal, que le da, que le da El viento trajo la tierra, el cielo dio la semilla Y brotó la flor de limaxal, que le da, que le da A las orillas del rimaxal, que le da Que le da, que le da, parece que el cielo quiso sal Que le da, que le da, en Lima su paraíso sal Que le da, que le da Por eso el suelo limeño, parece un jardín del sueño De gran hermosura lleno sal, que le da, que le da Morena la flor de limaxal, que le da Son de Lima las mejores Tumba ahí Cuando se hizo Lima, del cielo cayeron Jazmín de claveles, canela y romero Tiene la limeña, jazmín en el pelo Canela en la cara y olor de romero Y labios de y labios de y labios de y clave Un ángel que se escapó San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo Y aquí en Lima se quedó Un ángel que se escapó San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo Y aquí en Lima se quedó Y hoy no volvió más jamás Yo no sé por qué estás indecisa Tu linda sonrisa, muy poco se ve En tu rostro de hermosa criatura Una hueca dura, me quieres poner Ayer tarde te vi por la calle Y te dije mi amor, ¿cómo estás? Me miras, me miras, te volteaste, te fuiste Dejándome triste sin poderte hablar Y yo no sé, ay Raquel, qué de hacer Y querer por tu amor Yo ya estoy dulce bien hasta el cien Para olvidarme quiero emborracharme Quiero suicidarme por matar tu amor Pero no puedo, me dovina el miedo Cuando pongo el dedo en el disparador En ese instante tan emocionante Siento las campanas del despertador Recién comprendo que todo es un sueño Que siempre soy dueño de tu corazón Y yo no sé, ay Raquel, qué de hacer Por matar tu amor Pero no puedo, me dovina el miedo Cuando pongo el dedo en el disparador En ese instante tan emocionante Siento las campanas del despertador Recién comprendo que todo es un sueño Que siempre soy dueño de tu corazón Yo no sé por qué estás indecisa Tu linda sonrisa Tu linda sonrisa muy poco se ve Ay Raquel, qué de hacer mi querer por tu amor Yo ya estoy dulce bien hasta el cien Para olvidarme quiero emborracharme Quiero suicidarme por matar tu amor Pero no puedo, me dovina el miedo Cuando pongo el dedo en el disparador En ese instante tan emocionante Siento las campanas del despertador Recién comprendo que todo es un sueño Que siempre soy dueño de tu corazón Yo no sé, ay Raquel, qué de hacer mi querer Pero no puedo, me dovina el miedo Cuando pongo el dedo en el disparador En ese instante tan emocionante Siento las campanas del despertador Recién comprendo que todo es un sueño Que siempre soy dueño de tu corazón Soy peorana de algarrobo De caloría le di Y llevo puesto en el alma El amor por mi país Soy peruana, mi aquí canto Como el cóndor a vivir Y me endulzo con la caña Que se mece en mi perfil Y en mi sombrero de paja Te traigo mi corazón Tierra caliente en las manos Y entre mi pecho el amor Alforjas con fiambre bueno De alfajores y algodón Y en mi enagua tan norteña Todos los visos del sol Entre mi camino tengo Todos los pasos de amor Y te traigo todos ellos Hechos como un corazón Entre mi camino tengo Todos los pasos de amor Y te traigo todos ellos Hechos como un corazón Soy peorana de algarrobo De caloría le di Y llevo puesto en el alma El amor por mi país Soy peruana, mi aquí canto Como el cóndor a vivir Y me endulzo con la caña Que se mece en mi perfil Y en mi sombrero de paja Te traigo mi corazón Tierra caliente en las manos Y entre mi pecho el amor Alforjas con fiambre bueno De alfajores y algodón Y en mi enagua tan norteña Todos los visos del sol Entre mi camino tengo Todos los pasos de amor Y te traigo todos ellos Hechos como un corazón Hechos como un corazón Hechos como un corazón